El ejército nacional conduce operaciones militares ordenadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil de los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la nación. En el campo de batalla no quiero orden de abrir fuego ni que me toque disparar, es mejor que te entregaras, no sé si usted pero yo a mi casa quiero regresar. Y es que en las noches a mi me llegan los pensamientos y recuerdos de aquello suceso en que mi compañero estaba herido moribundo y me decía no quiero morir. ¡Mérico! ¡Mérico! En mi corazón no hay odio, obvio que no, no me mires como tu enemigo, ay no no no. Y aunque tus acciones son dañinas criminales, tú y yo somos tan iguales y así no es contra la gente. Mientras que en mi barrio unos cuantos se matan por droga, unos tantos que se ahogan desplazados sin donde vivir, entonces me marcho antes de que pase la hora, seré uno más jalando la soga en el nombre de mi país. Haz señor, que mi alma no vacile en el combate y mi corazón no sienta el temblor del miedo, haz que el silbido agudo de los proyectiles alegre mi corazón, haz que la sed y el hambre, el cansancio y la fatiga no lo sienten mi espíritu, aunque lo sientan mi carne y mis huesos, esto es dedicado para todos los soldados de Colombia. En el campo de batalla, no quiero orden de abrir fuego ni que me toque disparar, es mejor que te entregaras, no sé si usted pero yo a mi casa quiero regresar. Y es que en las noches, a mi mente llegan los pensamientos y recuerdos de aquellos sucesos en que mi compañero estaba herido moribundo y me decía no quiero morir. A Dios los quiero, mamá dame la bendición, no es por herir tu corazón, me voy para otra población, pero no te mortifiques, mejor descansa, siempre estaré con Dios y en la tierra me lanza, aunque sé que vendrán días duros no me rendiré, tengo la certeza de que esto es lo que debo hacer, por mi familia, por mi futuro, por mi país, mi ejército, sé que volveré. Y se me toca morir, que sea por algo que valga la pena, donde sea y como sea. Fuerza de tarea, Apolo. Por algo que valga la pena, donde sea y como sea. Yo no invento, plasmo el cuento de lo que en el momento estamos viviendo acá. Perseverancia, persistencia, fe en la causa. Si, estoy dedicado para todos los guerreros de Colombia, la gente que lucha día a día. Oye, con mucho cariño. Fuerza de tarea, Apolo. Si no fuera por ustedes, ¿qué sería de nosotros y de nuestra patria? Fuerza de tarea, Apolo. Fuerza de tarea, Apolo.